Mi viejo mate galleta Mi viejo mate galleta, que pena me dio perderte Que mano troncho tu suerte, tal vez la mano del tiempo O si hasta creí que eras eterno, nunca imaginé tu muerte En tu pancita verdosa, cuantos paisajes mire Cuantos versos ilvané, mientras gozaba tu amargo Cuantas veces te hice largo y vos sabías por qué Cuando la yerba escaseaba, por falta de patacones Nunca pediste razones, pero me diste consejos Chupa, pero hacete viejo sin llegar a los talones Y en esos negros inviernos, cuando la escarcha blanqueaba Tu cuerpito calentaba, mis manos con su calor Pa' que el amigo cantor se prendiera la guitarra Y ahí nomás se hacía la farra, vos y yo en un mano a mano Mate y guitarra en el claro, mate y guitarra en la sombra En lengua a la redonda, no vos jagó el orejano A compañero y hermano, que destino tan sotreta Nunca le di a la limeta, en vos encontré la calma En este adiós pongo el alma Mi viejo mate galleta